Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Vamos a analizar, vamos a ver a continuación el anuncio importante hoy de otro afecto que llega. Ustedes pueden decir otra adhesión política que llega. Vamos a empezar a denominarles los afectos que llegan a la campaña Petro Presidente. Se trata del exsecretario privado de la presidencia de Juan Manuel Santos, el doctor Prada, Alfonso Prada. Van a ver las frases del doctor Prada, de Alfonso. Van a ver también lo que dice y explica Francia Márquez. Y terminaremos con la explicación que hace Gustavo Petro de esta llegada de Alfonso Prada. Y les pediría el favor que pongan mucha atención a los términos. Porque aquí se está haciendo y se empieza a hacer política de otra forma. Tejiendo, tejiendo en medio de la diversidad, aceptando la diferencia, aceptando las coincidencias, digamos, pero entendiendo que entre todos, entre los más y los menos, entre los negros y los blancos, entre los muchos y las muchas, mayores y mayores, esa pluralidad, se tiene que construir una gran propuesta de vida para la paz de Colombia. Es lo que está proponiendo Gustavo Petro en esta presentación que hace. Y tienen que ver, y vamos viendo y nos vamos acostumbrando y vamos entendiendo, que en cada presentación que hace Gustavo Petro va dando puntos, va dando puntadas de lo que va a ser la esencia de un gobierno popular, de transformación nacional, que convierta a Colombia en potencia de la vida. Entonces, sin detenernos, para que ustedes no se levanten, les estoy dando tiempo para que avisen, para que compartan en este momento de la transmisión, vamos a ligar estos tres discursos importantes de la mañana de hoy, empezando por el de Alfonso Prada, después Francia Márquez, para terminar con el de Gustavo Petro. Atentos, y aquí vamos. Muchas gracias. Lo primero es agradecerle a Gustavo la invitación que me ha hecho para asumir un papel en esta campaña, el apoyo también de Francia Márquez para esta labor que tenemos, y un saludo muy especial a todos los compañeros que están aquí en esta tarima. Esta mañana se filtró la noticia en algunos medios, que Alfonso Prada iba a subir la jefatura de debate, y me llamaron varios, y me dijeron, pero usted, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se le ocurre? Si usted ha sido contradictor histórico de Gustavo Petro. Le dije a esas personas, precisamente por eso, creo que el testimonio nuestro puede ser un testimonio, en este momento útil para el país. Porque lo que estoy viendo hoy, analizando las encuestas, analizando la forma como se está expresando el país, como votó en las urnas el 13 de marzo, claramente se están alinderando, en mi opinión desafortunadamente, una polarización que muestra que en Colombia se van a enfrentar en las urnas el 29 de mayo dos historias de vida. Se van a enfrentar dos modelos de sociedad. Se van a enfrentar dos visiones de futuro. Y como bien lo señaló Gustavo Petro, nos hemos encontrado, en medio de la contradicción y las distancias que hemos tenido en muchos temas, nos hemos encontrado en momentos absolutamente definitivos, en mi opinión, para el país. Estuvimos juntos y gracias al apoyo de Gustavo Petro, de su equipo de gobierno, que además desde la alcaldía se retiró para apoyar la reelección presidencial de Juan Manuel Santos contra Óscar Iván Zuluaga, que fue un fenómeno bastante parecido. Logramos ganar en las elecciones del 2014 y se repitió el fenómeno en el plebiscito del 2016, donde, ojo, a pesar de ir con una ventaja en encuesta supremamente cómoda, terminamos perdiendo por una diferencia de menos del 1%. Lo que dispara las alarmas en torno a que lo que ha hecho Gustavo Francia y este equipo, el pacto histórico, con una representación tan importante en el Congreso de la República y una votación tan alta en la consulta popular, no es suficiente para que el país no entienda que uno de esos dos rumbos, uno de esos dos modelos, es el modelo que conduce a la paz completa, a la paz integral en Colombia, a la lucha real y sincera contra la pobreza, contra el hambre, es el camino que conduce hacia la defensa, hacia la protección del medio ambiente hoy en Colombia y el camino que conduce al desarrollo económico, al progreso, a la productividad, a la competitividad con justicia social. Ese camino es el que representan ustedes como fórmula presidencial, Gustavo Francia y es el camino que nos convoca a muchos colombianos a no quedarnos callados. Dejo la comodidad de la oficina, de mi oficina, dejo la comodidad con la familia, aquí está mi esposa, para dedicarnos estos 53 días, 24 horas al día, los 7 días de la semana a trabajar, Francia lo decía hace unos minutos, con sabrosura, con entusiasmo, con mucha alegría por lograr transmitirle al país que aquí hay dos modelos que se enfrentan, uno de ellos interpreta, en mi opinión, a la mayoría de los colombianos. Es el proyecto por la vida, el proyecto por la paz, el proyecto por la justicia social que encabeza Gustavo Petro. Y no es simplemente un discurso cliché, no, es que la vida de Gustavo Petro es una vida que hemos aprendido a reconocer muchos desde la oposición, muchos caminando con él, pero lleva más de 30 años después de su desmovilización como un demócrata integral sometido a todos los procesos democráticos, ha sido no solo senador de la República, sino alcalde mayor de Bogotá, y en todos esos escenarios he visto un hombre respetuoso de las instituciones, respetuoso de la constitución política, y enarbolando siempre una rebeldía que lleva por la justicia social dentro del marco de las instituciones. Por eso creo que un mensaje que vamos a entregarle a Colombia es que gente como yo, que ha estado en el gobierno con Juan Manuel Santos, que ha estado en el Congreso de la República, que con buena parte de quienes estamos aquí en esta mesa y quienes están aquí abajo, gente atreviéndome a no ser completo, pero cuando nosotros llegamos a refrendar los acuerdos en el Congreso de Colombia, cuando suscribimos los acuerdos que llevaron a la desmovilización de la guerrilla más sanguinaria durante 52 años de vida colombiana y que hoy se mantienen casi en su totalidad en el proceso de desmovilización y de reincorporación a la vida democrática y productiva colombiana, encontramos la voz de este grupo que está acá. Por eso a quienes me dicen, ¿pero qué hace Prada ya? Les digo que aquí me siento como en casa, defendiendo los ideales históricos que hemos defendido, pero aquí me siento con quienes son responsables de que haya un camino hacia la paz y a la justicia social en Colombia. Aquí me siento, aquí me siento, Gustavo, sin temores. A mí si no me meten el cuentico del miedo de que Gustavo es un salto al vacío, porque ha demostrado en 30 años con críticas y con aciertos, con gustos y disgustos. Nadie puede decir en este país que Gustavo en esta vida, no sólo contribuyendo a lo que es la constitución política de Colombia y sus instituciones, a la paz de Colombia con su vida entera, no ha sido uno de los colombianos que entregó su vida por la justicia social y por el desarrollo colombiano. Es él. A mí no me vienen con el cuentico de que esto es un salto al vacío, de que es que se van a ir de Colombia los empresarios, de que es que aquí no va a haber posibilidad de vivir tranquilos con semejante gobierno que además se va a quedar 20 o 30 años porque nadie lo va a sacar, que es que vamos para el castrochavismo, que es que le vamos a entregar. Eso nos decían en el plebiscito. ¿Sabe qué nos dijeron cuando estábamos terminando el gobierno en el 2014? Que la firma de los acuerdos de paz implicaba que automáticamente le íbamos a entregar el país a Timochenko para que fuera el presidente de Colombia, a las FARC para que fueran el gobierno y reemplazaran el Congreso y a punta de esos cuenticos lograron engañar al país con el plebiscito. Pero no nos van a volver a engañar y por eso quiero dar ese testimonio de vida en esta campaña de que el miedo no puede determinar la decisión de los colombianos el próximo 29 de mayo. El miedo no. En cambio, los invito a que sea la alegría. Francia, te cito, la sabrosura colombiana, este equipo multicolor de partidos. Qué orgullo estar con ustedes, senadores, congresistas, líderes de Colombia con los que hemos caminado. Hemos recorrido calles, hemos recorrido desde distintas orillas y visiones diferentes. Pero qué emoción que siento. Déjenme mencionar solo unos nombres por mi compromiso, mi historia de los últimos 12 años de vida pública, encontrarme en este escenario con quienes fueron, por ejemplo, Roy, negociador del acuerdo de paz en La Habana y firmante a nombre del Estado del acuerdo de paz en Colombia. Y unas personas como Iván, que está aquí al frente, a quien respeto profundamente con su contribución a la democracia colombiana, Armando, Armando, a Luis Fernando, a Clarita López, además, que fue nuestra exministra de trabajo, hoy senadora de la República, a Roosevelt, fue mi presidente de Comisión Primera en la Cámara de Representantes, presidente de la Comisión Primera en el Senado y conductor en buena parte de esos proyectos de paz con Luis Fernando, con Luis Fernando en la Comisión Primera y estaba Guillermo García Real, un senador del Nariño, de la frontera, berraco, echado para adelante, que nos ayudó, pero hay muchos más. Tengo mucha historia con Carlos Ramón y con los verdes, como aquí se mencionaba. Pero con este equipo de congresistas hemos dado una batalla que ustedes nos imaginan contra la guerra, contra impedir que se hagan trizas los acuerdos, que se mantengan vivos y su frase, Gustavo, cuando escribieron la candidatura, pareciera que hace cuatro años, cuando comenzó este gobierno, hubo puntos suspensivos y nos quedamos ahí en un paréntesis quietos frente a la implementación y profundización del acuerdo de paz. Y yo creo que llegó la hora de cerrar el paréntesis, quitar los puntos suspensivos y profundizar el acuerdo de paz. Llegan conmigo muchas personas, les aseguro que sí. Hoy desde la mañana no he podido contestar, pero la cantidad de llamadas de gente y mensajes que dicen queremos llegar, queremos estar, queremos hacer parte de este equipo político amplio, multicolor, con este equipo de demócratas. Y me han acompañado, está por ejemplo aquí Margarita Palomo, que fue nuestra directora del DPS, responsable de la política pública, de la lucha contra la pobreza. Y nuestra viceministra Mariela Barragán de Trabajo, que era encargada de la política de empleo, tú la recuerdas bien clarita. Está Miguel, que fue ni más ni menos nuestro director de la agencia de tierras. Le tocó armarla y arrancar el proceso de llevarle la tierra a los campesinos, es de los que más conocen este tema en Colombia. Sandrita, a todos, realmente es enorme el equipo con el que seguramente vamos a aportar un grano de arena. Yo lo único que espero es hacer esa palabra jefe, es bastante pomposa. Yo lo único que quiero hacer en esto es un grano de arena adicional para construir la montaña democrática que nos lleve a un mejor futuro, a la paz de Colombia, a la justicia, a la pobreza y a la defensa de un legado que ayude a construir durante ocho años en este país con Juan Manuel Santos y va a haber muchas preguntas seguramente de si esto es un guiño o no. El presidente Santos está tranquilo, de una vez respondo para anticipar diez preguntas. Él está tranquilo dictando clases en la Universidad de Colombia, no está haciendo una decisión a través mío para nada, tengo una gran relación con él, pero cuando le conté que venía para acá me dijo, lo autorizo que cuente, que hablamos ayer un muy largo rato y además cuéntele al país que le dije lo mismo que le digo a los candidatos que van a visitarme, a los líderes, a los congresistas que lo visitan todo el tiempo. Si usted, me dijo Alfonso, si usted tiene la convicción de que ese es el camino que defiende un gran legado, que nos conduce seguramente al camino de la paz en Colombia, me alegra que lo tome, seguramente con su criterio y el aporte podemos lograrlo. Él está allá, va a seguramente mantenerse independiente y alejado de la barrera del mundanal ruido de la política cotidiana, está disfrutando sus nietos, etcétera, pero acá nosotros hacemos un trabajo y vamos a hacerlo por Colombia, por el futuro, por nuestros hijos y Gustavo, espero verlo posicionándose con Francia el 7 de agosto de este año como presidente de Colombia. muchas gracias. Bueno, buenos días, saludamos a Colombia, saludamos a todos los medios de comunicación aquí presentes, saludamos a los representantes, senadores, saludamos y le damos la bienvenida a los distintos sectores políticos, democráticos que hoy articulan a esta apuesta de cambio para el país y por supuesto saludamos a nuestro jefe de debate, una decisión consensuada, una decisión tomada para que gane este país, al doctor Prada, Alfonso Prada, nuestro jefe de debate. Bienvenido, doctor. Mi izquierda. Bueno, ya faltan pocos días para que empecemos una era del vivir sabroso, una era de vivir con dignidad, con justicia social, con justicia de género, con justicia racial, una era de paz, un sueño deseado por tantos colombianos y colombianas que a pesar de los gritos desesperados de las víctimas desde los territorios, hoy es el logro de paz que inició en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero que este gobierno hizo trizas y que ha condenado a nuestra gente, a nuestras comunidades, a nuestros hijos e hijas a vivir en medio del conflicto armado es el desafío mayor que hoy tenemos como colombianos y colombianas. Por eso, queremos reiterar nuestra decisión y nuestro compromiso a lograr una era de paz. Queremos ser potencia mundial de la vida. Queremos una Colombia para el vivir sabroso, para el vivir bien, con alegría, con amor, con entusiasmo. Como mujeres, hoy tenemos el gran desafío de garantizarle a nuestros hijos e hijas un país seguro, un país sin miedo, un país donde nuestros hijos puedan soñar en tener acceso a la educación, donde nuestros hijos puedan acceder al arte, a la cultura, al deporte, a la recreación, donde nuestros hijos puedan acceder a la ciencia, a la tecnología, como parte de una generación que hoy piensa en el cambio de este país, que hoy se plantea una transformación. Y, por supuesto, ese cambio y esa paz también es con la naturaleza, también es con la casa grande, asumiendo el desafío que hoy tenemos como humanidad y es el desafío de frenar la crisis ambiental que vive el planeta. Ha sido maravilloso empezar a recorrer el departamento de Antioquia. Ha sido maravilloso poder ir a los cuatro puntos cardinales donde empieza nuestra geografía colombiana. encontrarnos con pueblos, con hombres, con mujeres, con juventudes que sueñan, que tienen esperanzas, que sienten alegría de ser parte de esta construcción colectiva. Familias que quieren bienestar para sus hijos, mamás que quieren condiciones de dignidad, que quieren una vivienda digna, que quieren acceso a salud, que quieren tener agua potable, que quieren tener educación. Ese es el camino que nos estamos trazando con nuestro candidato Gustavo Petro y por supuesto con su candidata vicepresidencial Francia Márquez donde ya bien lo decíamos vamos a ser uno y una cogidos de la mano acompañados de toda Colombia para generar el cambio que necesitamos. Vamos que sí podemos Colombia, podemos transformar este país y bueno, aquí estamos tejéndonos en la diferencia, construyendo como la gran virtud que somos desde la diversidad de colores que somos en este país. Así que bienvenidos todos los que consideran que aquí podemos construir. Ese es el mensaje para Colombia, una Colombia unida por la paz, por la justicia social, por la dignidad humana. Muchas gracias. Básicamente dos noticias, dos informaciones. Una es que hemos creado una jefatura de prensa, una jefatura de debate, un jefe de debate, claro que tiene que ver tiene que ver con ¿no? También ya se escucha aquí. Tiene que ver también con la comunicación con la prensa, con los debates que la prensa empieza a organizar, que no deben ser todos los días porque si no, no hay campaña con la gente y la gente es la que vota, pero que necesita un diálogo, unas formas, unos procedimientos. Tiene que ver con el diálogo con otras fuerzas sociales y políticas que existen en el país, dirimir, digamos, ciertos malentendidos, sobre todo proponer, construir unas mayorías nacionales. Esas mayorías nacionales, en nuestra opinión, vienen creciendo, se viene acercando el momento de una victoria, las encuestas lo dicen, las que se publican, las que no se publican, creo que hoy presentaremos alguna, veremos alguna, nos han presentado ya los datos de una encuestadora en el centro, de inscrita en el centro del Consejo Nacional Electoral. Son todas buenas en general, pero queremos construir esas mayorías nacionales. Esas mayorías nacionales son plurales, son diversas, hombres y mujeres diversos, política e ideológicamente, socialmente, porque esa es la realidad de nuestro país, regionalmente, culturalmente. Dijimos en el momento de la inscripción con Francia, ya en la registraduría, que queríamos reconstruir la gran coalición de fuerzas sociales y políticas que se atrevieron a defender, a construir un camino de la paz. En un momento en donde lo que había era muerte, guerra, disparos, bombardeos, bajas, como dicen, bajas, qué palabra tan horrible, cada vez que muere un ser humano no es una baja, es una pérdida real de una sociedad. Si la sociedad se está matando entre sí, pues lo que no, lo que está sucediendo es una pérdida real de la sociedad, cualquiera que sea la persona muerta, cualquiera que sea la persona desaparecida, cualquiera que sea el uniforme ensangrentado de cualquiera de las siglas inmensas, lo que está perdiendo es la sociedad. Y estas fuerzas políticas y sociales que en un gobierno se atrevieron a decir, bueno, no es posible la paz e hicieron un acuerdo de paz con todos sus bemoles, dificultades, pues me parece que son absolutamente importantes porque la idea de la paz no puede morir en Colombia. Si muere la idea de la paz muere Colombia y nosotros somos el cambio para la vida, no el mantenimiento de la muerte. Por eso convocamos ese día que nos inscribimos a una gran concertación, a una gran convergencia por la paz y por la vida. Convocamos a todos los y las colombianas a unirnos por la paz y por la vida. ¿Qué van a ser trizas? La paz, mamola, vamos a ser trizas en la guerra y la violencia. Y en ese propósito entonces aquí tenemos pues dos informaciones. La primera es que quien asume la jefatura de debate de esta enorme campaña que aspira a ser la mayoría de Colombia es Alfonso Prado. que es una persona con quien hemos tenido discusiones, debates, ha hecho parte digamos de fuerzas políticas que no son propiamente de las que yo he hecho parte. Nos juntamos en otros temas. Alfonso quiero aquí recordarlo y hace parte digamos de mi memoria personal en un momento en que planteábamos una política de seguridad humana que no era como coger presos los jovencitos y casarlos en los barrios populares sino como esos jovencitos que podían estar transitando por los senderos de la delincuencia de la lo que tenían era una falta de oportunidades logramos en Bogotá humana dialogar con ellos fue uno de los momentos más interesantes 10.000 y entonces crear un programa que se llamó jóvenes en paz jóvenes en paz mire qué diferencia lo que sucedió hace unos meses y preguntarles libremente qué querían hacer qué oportunidades eran las que querían obviamente estudiar la mayoría dijeron audiovisuales audiovisuales muy moderno muy contemporáneo y el SENA que estaba dirigido en ese momento por Alfonso abrió 5.000 cupos 5.000 si no hubiera sido ahí el programa para casa y allá se metieron muchos de los de las personas jóvenes de Bogotá de barrios populares y ese fue un primer acuerdo que funcionó se interrumpió por otra razón después ajena a nosotros y lamentablemente se interrumpió porque yo creo que ahí había el escenario de una solución que hubiera sido muy importante si el gobierno de Duque lo hubiera retomado en los momentos del estallido social pero para toda Colombia nos encontramos en el esfuerzo de la paz de que venciera electoralmente en el año 2014 la propuesta de paz y no la propuesta de guerra y creo que eso generó unas consecuencias que hoy retomamos porque después en el 18 ganó quien quería hacer trizas la paz y nos ha condenado de nuevo a una sin salida violenta momentánea puntos suspensivos ahora se trata de retomar con más brío el esfuerzo de la paz en Colombia y esa es una primera información una segunda información es y aquí nos acompañan hombres y mujeres que hacen parte de corrientes políticas diversas liberales de la U de cambio radical algunos con sus temores por el tema de que sus partidos no han decidido aún que el camino es verdes que ayer se reunieron con nosotros personas independientes que van a constituir un comité plural junto a la jefatura de debate quizás el equipo de la jefatura de debate con una intención manifiesta lograr el gran consenso multicolor políticamente hablando que permita construir la mayoría de Colombia para el próximo gobierno popular que será el gobierno de la vida y de la paz de la Gracias por ver el video.